LG Love, LG Love, DJ Virus, DJ Miguelito, Miguelito, búscanos en Facebook como LG Music, la máquina de la música, la máquina de la música. No puede haber, donde la encontraré, otra mujer, igual que tú, no puede haber. Desgracia semejante, desgracia semejante, otra mujer, otra mujer, desgracia semejante, igual que tú. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo descarado, de mi mal humor. Desgracia semejante, igual que tú, no puede haber, si no existen menos mentales. A veces claro que, aún estoy envenenado de ti, es la cosa más evidente. LG Love. Somos dos, dos, el mismo mar, un taco por derrotar. Una mirada en la oscuridad, y una hasta mañana. Solo un momento más. Solo un minuto más. Cuando tú me vas, ya nada es igual. Si tú no estás aquí. Oh, 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 oh. Si tú no estás aquí. Oh, 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 oh. Necesito ir tu voz. Necesito tu calor. Si tú pudieras estar aquí, tú sabes cuándo ir allá. Las horas llegan y se van. Y sueños se pueden olvidar. Y un deseo va cruzando la ciudad. Y tú no estás aquí. Oh, 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 oh. Y tú no estás aquí. Oh, 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 oh. DJ Viru DJ Miguelito Miguelito LG Lo Como duele en todos lados Como duelen sus cariencias Cuando ya se ha ido Como me duele la ausencia Como extraño su color de voz Como falta su presencia en mi habitación Como me duele el invierno Como me duele el verano Como me venena el tiempo Cuando tú no estás Como duele estar viviendo Como duele estar muriendo así Como me duele hasta el alma en mi habitación Como duele Como duele estar muriendo así Como duele estar muriendo así En todos lados En todos lados Soledad Estoy en tus manos No quiero salir Te pido que aprietes Pero no me dejes sin tu amor Si vos te vas No queda nada Tócame y sobran las palabras Hoy Yo voy a vos Si vos te vas No queda nada Me acostumbraste tanto a tu calor Voy a vos Voy a vos Viendo Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Aquí estoy Cantándole a la fortuna Soñando con tu cintura Con lo que nunca será Aquí estoy Enredado con la duda Durmiéndome con la luna Despertando con el sol Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Sin la mitad de mi vida Un callejón sin salida Viendo la vida pasar Solo a la tristeza En la soledad En mis ojos perdidos Solo hay humedad Siento un grande vacío En mi corazón Siento un esclado frío De ansiedad De ansiedad De ansiedad ¿Dónde está La otra parte De mi corazón? ¿Dónde está Mi amor? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¿Dónde vivirá? ¿Dónde? ¿Dónde está? DJ Viru Viru DJ Miguelito Mi bienito Tuve la tristeza Este corazón Sabe a tu ausencia Tu sabe adorar Tuve la tristeza Este corazón Quiero sentir Una vez Esa profunda emoción En mi ser Quiero vivir y retener el último instante de amor que me des Y aunque solo quede tu recuerdo me dará tu risa y tu voz Y aunque solo quede tu recuerdo mantendrá latiendo este amor Quiero acabar en mi corazón el dulce aroma en tu respiración No encenderé otra ilusión mi vida será una canción en tu horror Y aunque solo quede tu recuerdo me dará tu risa y tu voz Y aunque solo quede tu recuerdo mantendrá latiendo este amor Por eso vuelve, cuando puedas, vuelve, vuelve Y aunque solo quede tu recuerdo mantendrá Y aunque solo quede tu recuerdo mantendrá latiendo este amor Sé toda mi magia y tú tampoco te quedaste atrás El doble sortilegio funcionó y el sol nos vio borrachos de amor Sé que es una aventura que estas cosas no duran mucho más Un cruce de cometas o el brillo de una estrella fugaz Pero deja que sienta otra vez Como separa el mundo un eterno segundo Entre tus brazos al amanecer Quédate esta noche, una noche más Quédate en mi cama, una noche más Y mañana podrás de nuevo echar a volar Cierra tus ojos Quédate en mi cama, una noche más Quédate en mis sueños y una más Y mañana podrás de nuevo echar a volar Cierra tus ojos DJ Viru Voy a contarte DJ Miguelito Algo que nunca te dije antes Ella atrapó mi corazón Ella es la dulce piel que me hizo Siempre distinto a los demás Algo cambió Cuando estuve a su lado Búscanos en Facebook como LG Music La máquina de la música LG Log LG Log DJ Viru DJ Miguelito Miguelito